Nunca de los nuncas aceptes algo que no se parezca a lo que tú deseas exactamente o algo que tú sientes que no es lo que mereces. La historia que te traigo el día de hoy tiene que ver muchísimo con esto y tiene que ver también con manifestar exactamente lo que tú deseas en tu vida y no conformarte con menos. Aquí arriba tengo una de las más grandes pruebas de que sí se puede conseguir y manifestar exactamente lo que tú quieres y que no tienes por qué aceptar menos de lo que tú pediste. Pero esto te lo explico hasta el final, así que quédate conmigo hasta el final porque te voy a explicar el contexto de esto que tengo aquí arriba. Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy les traigo una historia que está directamente relacionada con nunca aceptar menos de lo que quieres y menos de lo que mereces. Bueno amigos, resulta que cuando mi pareja y yo estábamos buscando departamento para vivir juntos y empezamos a visitar varias opciones. Mi pareja y yo ya habíamos hecho una lista de todas las cosas que tenía que tener el espacio, el presupuesto que estábamos pensando destinarle a esto, que tenía que tratarse de una zona céntrica para que así mi pareja y yo pudiéramos desplazarnos a nuestros trabajos respectivos. Como nosotros ya teníamos una lista de todo lo que queríamos, ya solo empezamos a buscar, a contactar, a arrendadores, etc. Entonces el primer departamento que visitamos cumplía algunas de las cosas de nuestra lista. En otro video les explico exactamente cómo hice la carta al universo para manifestar vivir juntos, etc. Y hasta les puedo mostrar el pequeño espacio que conseguimos hace dos años que ya vivimos juntos. Pero bueno, les comentaba que estos eran nuestros principales requisitos, que no pasara de cierto presupuesto que fuera en una zona céntrica y otros factores que en el video que les haga sobre cómo manifieste vivir juntos les voy a explicar exactamente. Pero bueno, les comentaba, cuando fuimos a visitar el primer espacio notamos que cumplía con tres de las cosas. Uno que se encontraba cerca de vías de transporte. De hecho, estaba una estación del metro cruzando la calle. El segundo factor con el que cumplía era que estaba situado en una zona céntrica y que no pasaba de nuestro presupuesto. O sea, realmente se ajustaba a nuestro presupuesto. Era un espacio muy pequeño, pero era bonito dentro de lo que cabe. O sea, era lindo. O sea, digamos que tenía incluso un closet del que yo me enamoré cuando lo vi. Estaba pintado en un tono azul celeste, súper bonito. Y también, digamos que solo se trataba de un cuarto, de una habitación sin divisiones ni nada. Únicamente tenía la puerta para el baño y la conexión para la estufa. Y el baño también era muy pequeño. Pero las paredes tenían azulejos en color gris y eso también me agrada mucho en cuanto a decoración. Entonces esas cosas por un momento sí nos hicieron pensar. Bueno, nos quedamos con él. Cuando hablamos con la señora que nos mostró el departamento conectamos de inmediato con ella y nos hizo entender que si nosotros queríamos quedar con ese departamento le depositáramos para apartarlo la mitad y para que así ya dejara de mostrarlo al público ese mismo día. Y ese mismo día mandábamos nuestros papeles, la renta y del depósito. Entonces nos quedábamos con ese lugar. La señora ya nos había comentado que nos podíamos quedar con el lugar. Nos dio a entender eso prácticamente, ¿no? Que solo se trataba de enviar nuestros papeles para que nosotros apartáramos ya ese lugar. Pero ¿qué pasa, amigos? Que yo empiezo a observar la zona y digamos que en ese momento la calle estaba... Estaban destapando la tubería. Había muchísima tierra. Estaban los trabajadores ahí. En tiempos de lluvia se hacía demasiado lodo. Y además de eso, no es porque uno tenga prejuicios ni nada, pero Benke les comentaba que cruzando la calle estaba una estación del metro. Y en esa estación del metro alrededor se colocaban chicas de la vida galante. Entonces son cosas que me saltaron de inmediato, ¿no? O sea, me preguntaba yo constantemente ¿Voy a estar feliz? ¿Voy a estar feliz aquí? Siempre al ir a algún lado o al trasladarme todos los días a mi trabajo, etc. Voy a estar viendo a estas personas. Entonces yo siempre me preguntaba ¿Voy a estar contenta y feliz todos los días de levantarme y ir a trabajar? ¿Desplazarme a cualquier lugar? Si tenía que ver a esas personas y si tenía que cruzar la calle así como estaba abierta y con el lodo. No por ser payasa, pero no era lo que yo quería, amigos. Entonces, ¿qué sucedía? Que mi pareja me decía pues si quieres ya lo tomamos. O sea, ya nos dijo que sí. Ya nos dijo la persona que sí. Está bonito el departamento. Está muy pequeño. Pero pues nosotros como no teníamos cosas en ese entonces no importaba porque todavía no teníamos nuestras cosas. Entonces, sí nos planteábamos esa situación. Recuerdo que aquella ocasión mi pareja y yo nos fuimos a comer y estuvimos platicando y oye, ¿cómo ves? Y él me decía sí, o sea, sí, amor. Pues vamos a tomarlo para ya no esperar más, ¿no? Pero bueno, ¿cómo íbamos a esperar más? Y era la primera opción que habíamos visitado, ¿no, amigos? Y después de estarlo pensando y demás, yo le dije yo no voy a estar contenta, amor. Y es aquí, amigos, donde entra lo importante. Si yo ya tenía en mi cabeza exactamente lo que yo quería, ¿por qué iba a tomar algo que no era lo que yo quería, amigos? Cumplía con algunas de las cosas de mi lista y de nuestra Carta al Universo. Pero no las cumplía todas, amigos. Me hacía la pregunta voy a estar feliz y voy a estar contenta de todos los días levantarme en este pequeño espacio y diariamente vivir la rutina en ese lugar y tener problemas de quizás ensuciar nuestra ropa por la tierra y el lodo que estaban en ese momento en la calle. Y mi respuesta siempre fue no, amigos. Siempre fue no. Y yo tomé la decisión de no conformarnos con ese espacio. ¿Y qué sucedió después, amigos? Para que ustedes vean que no pasa nada si no se conforman con algo que no quieren en el momento. ¿Qué sucedió después? Seguimos visitando otros lugares. Cada fin de semana lo tomábamos mi pareja y yo para visitar otros lugares. Y entonces empezamos a ver uno y otro y otro. Quizás fueron cuatro lugares más o tres. Y, o sea, sí empezamos como a desanimarnos. No se los voy a negar. No les voy a negar que no empezamos a desanimarnos. Pero un fin de semana yo dije ¿Sabes qué? Bueno, ya no estamos encontrando lo que queremos. Incluso mi pareja y yo empezamos a decir ¿Ya ves, amor? Nos hubiéramos quedado en el primer espacio que visitamos. Y yo le decía no, amor, no. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a conformar con algo que no es lo que queremos? ¿No? Con el paso de los lugares que estuvimos visitando sí empezamos a desanimarnos. No se los voy a negar. Empezamos a pensar que el lugar que queríamos no existía. Por todos los que visitamos pensamos que no existía. Y después de tres o cuatro visitas que les comento a pesar de que no habían sido demasiadas yo ya estaba así como de no ¿Sabes qué? Sí, empecé a dudar y eso es un error muy grande muy grande. Empezamos a dudar de nosotros mismos de nuestras decisiones y de que exista aquello que queremos ¿No? En el proceso de manifestar ese es un error demasiado grande amigos. Entonces ¿Qué me sucedió? Que ese fin de semana la verdad sí entré como en una especie de depresión. O sea yo dije bueno ya visitamos varios lugares ninguno es como lo que queremos etcétera etcétera pero a la vez ¿Saben qué qué sucede? Que cuando empecé a pensar de esa manera lo solté y me desapegué y empecé a pensar ¿Sabes qué? No pasa nada o sea no pasa nada si no lo encontramos a final de cuentas todos los fines de semana mi pareja y yo nos estamos viendo y estamos disfrutando el momento y nos vamos a comer o hacemos alguna actividad después de visitar estos lugares lo estábamos tomando como citas ¿No? Como al principio de nuestra relación en que nos veíamos y cada fin de semana nos veíamos para ir a algún sitio así fuera un parque o algún lugar para estar juntos entonces esa semana sí estuve buscando lugares departamentos y demás pero de pronto saben qué pasó amigos que se me ocurrió buscar en Facebook o sea yo iba buscando en otros sitios en Mercado Libre en Viva Anuncios etcétera pero nunca se me había ocurrido buscar en Facebook entonces de repente se me prendió el foco oye porque no busco en Facebook entonces busqué en Facebook a ver departamento así así en las zonas tal y tal ¿No? y encontré uno vi todo lo que decía el anuncio y decidí comunicarme con la persona que estaba como contacto y en un principio yo pensé que era solo una habitación porque bueno el espacio en las fotografías no se veía como que si tuviera divisiones ni nada ¿No? pensé que era una habitación entonces yo le preguntaba al arrendador que si se trataban de una habitación o un departamento me dijo es un departamento y me explicó las cosas y me dijo si gustó venía a conocerlo y yo dije claro pero ya con una actitud saben como de sí de desapego ¿No? o sea de desapego de no pasa nada o sea ya les conté que estaba tomando nuestras salidas como como las primeras salidas que teníamos mi pareja y yo ¿No? entonces cuando vamos a visitar amigos yo incluso tenía ya agendada otra visita a otro departamento por la misma zona o sea es decir que si no nos quedábamos en ese departamento tenía otra opción o sea vean o sea incluso el desapego fue tanto que dijimos no pasa nada pues vamos a seguir visitando espacios ¿No? entonces cuando llegamos aquí no estaba la señora que nos íbamos al departamento entonces dijimos ah pues no hay problema o sea si tenemos que esperar pues vamos primero al otro departamento en el que tenía agendado pero para nuestra sorpresa amigos ya que estaba yo buscando la dirección en el celular en eso llega la persona y nos dice ¿Qué pasa? ¿Qué se les ofrece? bueno tenemos una cita para visitar ay bueno es que no me comentaron nada nos comentó ¿No? y entonces ya le dije bueno sí ese mismo día nos mostró el departamento y pues bueno amigos este departamento cumplió con todas las cosas de nuestra lista es decir entraba dentro de nuestro presupuesto además está cerca de las vías de transporte además hay dos parques cercanos para ir a hacer ejercicio y en sí en general todo lo de la lista todo lo de la lista se cumplía amigos y eso no fue todo eso no fue todo o sea la mayor sorpresa fue que ese mismo día que vinimos a visitar el lugar nos quedamos con él ¿Por qué? porque nos convenció y además ya cuando estábamos haciendo la negociación mi pareja y yo nos dimos cuenta de algo importantísimo amigos y esa es una de las mayores muestras de que la ley de atracción o la ley de asunción como ustedes quieran llamarle nuestro poder mental existe y se los voy a mostrar a continuación esto que está aquí arriba amigos esta es la mayor prueba de que si podemos manifestar lo que queramos miren como pueden ver aquí arriba de mí están dos símbolos dos símbolos del zodíaco son Aries y Escorpio y adivinen qué signos somos mi pareja y yo yo soy Aries y él es Escorpio así que amigos jamás de los jamases acepten algo que no quieran y algo que no sientan que merecen no se queden con la primera opción solo porque fue la primera que apareció y en la primera que les pueden dar el sí ustedes sigan buscando hasta que encuentren aquello que buscan y sea exactamente como ustedes quieran amiguito mil gracias por llegar hasta aquí espero que te haya gustado el video como siempre déjame en los comentarios cualquier duda o cualquier cosa que quieras que te responda y yo con mucho gusto lo haré también déjame tu like y dale compartir si crees que alguien le puede ayudar este contenido a mí también me ayudas mucho con esto para que el algoritmo me empiece a recomendar a otras personitas como tú y para que cada vez seamos más personitas en esta linda comunidad como siempre les envío un cálido abrazo y muchísima magia en sus vidas y nos vemos en el siguiente video bye bye